Bueno, quiero agradecer principalmente a una maravillosa mujer, generosa, una gran amiga y una puta mentirosa. Dana Paola se convirtió en una de las actrices más comentadas de élite gracias a su papel como Lucrecia Montesinos, ganándose el cariño internacional y convirtiendo su personaje en uno de los más icónicos. No obstante, se ha revelado que Netflix tenía planes para que otro talento interpretara a la abeja reina de las encinas, desatando una polémica en las redes sociales. La actriz y cantante mexicana tiene más de 20 años de trayectoria en el mundo artístico, comenzando desde su niñez y logrando reconocimiento a nivel internacional. Se trata de la actriz italiana Valentina Buzurro, quien compartió en un podcast cómo Dana Paola le arrebató un papel que anhelaba. A pesar de haber recibido la confirmación de la producción, nunca recibió el boleto de avión para viajar a España. Hice el casting para Élite y me confirmaron para el personaje de Dana Paola. Me dijeron que me enviarían mi boleto de avión. Estaba emocionada, recibí tres de los primeros guiones. Me dijeron que el viernes me enviarían el boleto. Esperé el viernes, el sábado, el domingo, pero no recibí nada. Yo sabía que era algo que se iba a grabar. Después dejaron de comunicarse y supe que ya no iba a pasar, contó la actriz. Días después, Valentina descubrió que Dana Paola la había reemplazado, lo cual le afectó considerablemente. Luego vi que pusieron a Dana Paola en el elenco de la serie. En entrevistas ella dijo, Me enteré del casting tres días antes, lo mandé y aceptaron. Fue una decepción enorme. Nunca nadie me había afectado así, pero en ese momento sí. Fue un golpe. Después vi Élite y me pareció una serie maravillosa. Ahí dije, quiero hacer algo en Netflix, explicó. A pesar de esta experiencia desalentadora, la actriz de 23 años ha participado en películas como Viento Aparte y en series como El Señor de los Cielos y Luis Miguel.